Buenas noches, lo último en noticias en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, buenas noches. Buenas noches, licenciado Desgardo Melgar, televidentes de Noticieros hoy mismo. Esta tarde ha sido raptada una abogada en el municipio de La Lima, Cortés. La abogada Luz Maribel Rosales Toro es 54 años. Ella estaba en su vivienda en el barrio del Mixto de este municipio cuando, según testigos y según la información preliminar, llegaron dos mujeres a tocarle el portón, diciéndole que iban a batizar la casa para evitar que se siga propagando el dengue. Pero en eso, cuando ella salió a abrir el portón, fue cuando varios hombres armados se bajaron de un vehículo y la subieron a la fuerza con rumbo desconocido. Los elementos de la policía, tanto de la DIPANCO como de la DPI, llegaron hasta esta vivienda para realizar todas las investigaciones correspondientes. Cabe destacar que la abogada Luz Maribel Rosales Toro se desempeña como defensora pública en los tribunales de justicia aquí en San Pedro Sula. Y a esta hora de la noche, ella tendría que estar en turno en el centro interinstitucional integrado CEIN, en la primera estación de policía. Pero hasta esta hora continúan realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la abogada Luz Maribel Rosales Toro que hasta esta hora de la noche continúan las autoridades sin información que dé con ella. Yo retorno con usted. Gracias Jason Maldonado. Sobre ese tema, hoy el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, el CODE, don Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, ha dicho, desconocidos secuestran esta tarde a la defensora pública de San Pedro Sula, abogada Maribel Rosales. La secuestraron en el municipio de La Lima. Alertamos a las autoridades y de inmediato su desplazamiento, búsqueda y rescate de la abogada Rosales hasta dar con su paradero y sea liberada. Y le acompaña este comentario de don Hugo Maldonado con una fotografía de la abogada Maribel Rosales, quien fue secuestrada esta tarde en el municipio de La Lima, en Cortés. En actos de vandalismo termina Cabildo Abierto para aprobación de una planta termoeléctrica en Tocóa, Colón. Estos son los detalles con Héctor Madrid. Buenas noches, licenciado Melgar, en estudios de hoy mismo efectivamente finalizó el Cabildo Abierto de socialización de la planta termoeléctrica de Cotec y la aprobaron. Al final del Cabildo Abierto hubo violencia, agarraron a pedradas al alcalde y para finalizar acabaron con los cristales de mi vehículo, de servidor. Le voy a mostrar aquí, licenciado Melgar, lo que hicieron los manifestantes de Guapinol. Me quebraron el cristal de la parte de atrás. Le muestro rápidamente, licenciado Melgar, esta pedrada iba para el servidor, estaba aquí y me agaché y la pedrada pasó y lo quebró. Después de que ya habían finalizado, o que ya los últimos manifestantes de Guapinol, de Comité de Bienes Comunes, agarraron a pedradas el vehículo, la parte frontal y terminaron dañando este otro cristal. Así terminó el Cabildo Abierto de socialización, licenciado Melgar, de la planta termoeléctrica de Cotec, con mi vehículo totalmente destruido por parte de los manifestantes de Guapinol. Vamos con ustedes a los estudios de hoy mismo, buenas noches, licenciado. Por segundo día consecutivo, el Centro Educativo Perfecto Hernández Bobadilla, en Chamelecón, San Pedro Sula, fue o continúa tomado por los padres de familia que exigen a la Secretaría de Educación la contratación de maestros. Son cuatro los maestros que fueron removidos a otros grados, quedando más de 350 alumnos del Centro Educativo Perfecto Hernández Bobadilla, sin clases. Aquí pidiendo que manden los maestros nuevamente, porque de los maestros de primaria los quitaron tres maestros para pasarlos por la mañana a darles clases a los de colegio, y a los alumnos de primaria los han dejado sin maestros, y no los han resolvido nada. Los padres de familia temen que sus hijos pierdan el año lectivo. La verdad que ahorita obtuvimos media respuesta por un maestro, pero la verdad que queda en el aire cuarto grado. El gran error que pienso yo que hizo la autoridad de aquí fue haber bajado los maestros que estaban de primaria para colegio. ¿Por qué? Porque los niños de cuarto grado quedan en el aire. Las madres de los escolares exigen a la Secretaría de Educación maestros permanentes. El maestro que nos mandan solo es por un reemplazo, porque el maestro que se va de licencia, entonces lo mandan a él a cubrirlo, que es la materia de inglés y de cívica. Los padres de familia amenazaron que no abrirán los portones del Centro Educativo Perfecto Hernández Bobadía hasta que se les asigne los cuatro docentes que hacen falta. José Luis Herrera, noticieros hoy mismo. Cierre de negocios. Ejecuta la municipalidad a contribuyentes que no pagan sus permisos de operación. Omar Valenzuela, en Ciguatepeque. Omar, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Así como usted lo señala. Y no crea que esta deuda solamente es de este año, sino que es de muchos años que arrastran estas deudas estos empresarios en el propio centro de la ciudad, según nos dice la licenciada Gabriela Nolasco. La ley no la respeta. Y nosotros estamos en la ley, ¿verdad? Entonces merecemos respeto, la alcaldía lo merece, ¿verdad? Y hemos llegado a hacer varios cierres. Comenzamos en el mes de abril, hicimos los primeros. Luego ahorita, en la semana pasada, hicimos otros. Y tenemos programados otros para el día de mañana, miércoles. ¿Más o menos cuántos? Por todos llegaríamos a unos 15, 16, más o menos, negocios. ¿Solo para mañana? No, para mañana son seis, son seis. Los anteriores han sido cinco y cinco. ¿Por falta de pago esto? Por falta de pago, contribuyente. Algunos que deben desde 2018. Increíble, ¿verdad? Y están operando. Escucharon ustedes a la licenciada Gabriela Nolasco, que por falta de pago, no de meses, sino que de años, barrios, pues negocios, acá en Cicuetepec, que han sido, pues, aquí, pues, ya clausurados. Y, pues, esperando de que, pues, se acerquen. Aquí hay flexibilidad y hay planes de pago para todos aquellos contribuyentes que quieran ingresar en ello. Licenciado, retorno con ustedes desde la carretera internacional C5, aquí en este bulevar. Esta es una noticia de última hora. Vamos hasta Roatán, en Isla de la Bahía. Ahí se encuentra nuestro corresponsal, Isaac Calix, con una información de última hora. Isaac, buenas noches. ¿De la República en dónde? Buenas noches, licenciado Melgar. Televidente de Noticieros. Hoy mismo, ubicados en el aeropuerto internacional Juan Manuel Galvez, en donde estos instantes son una avioneta de la Fuerza Aérea Hondureña y otra avioneta particular, han aterrizado para recoger a los cinco marinos que resultaron heridos tras una explosión en un barco carguero en la comunidad de French Harbor. Según la información preliminar que se maneja, dos de ellos van completamente graves, con quemaduras prácticamente del 80% en su cuerpo, y están siendo trasladados en ambulancias del 9-11 y también en ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos. En estos instantes están abordando, ya alistando las avionetas para poder trasladarlos a ellos hacia la capital de la República, en donde aproximadamente se tarda el vuelo entre 45 minutos a 50 minutos de Roatán hacia la capital de la República. Repito, las cinco personas con las que están siendo trasladadas completas hacia Tegucigalpa, dos de ellos van en estado crítico, con 80% de quemaduras en su cuerpo, y los otros dos también, ya con quemaduras un poco más leves, pero también están siendo trasladados hacia Tegucigalpa. Licenciado, esto es lo que le puedo informar, de momento, desde el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez, desde Roatán, cuando estas personas estaban realizando trabajos de mantenimiento en una embarcación de carga, de nombre Trucker, en la comunidad de French Harbor, y hubo una explosión al interno de la embarcación que provocó las quemaduras de estas cinco personas. Esto es lo que le puedo informar, de momento, licenciado, vamos a estar al pendiente o usted, el trayente de Tegucigalpa, tras la llegada de estos cinco marinos que van a ser trasladados, asumimos nosotros, al hospital, escuela, universitario. Con usted a la cabina, licenciado, si no hay ninguna consulta. Muy bien, muchas gracias por la información, Isat Calix. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que ocurra en los próximos minutos con la llegada de estos cinco marinos que se encuentran en una situación muy delicada, dos de ellos especialmente. 100 hectáreas de bosque han devastado los incendios forestales en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. El municipio de Quimistán, Santa Bárbara, es uno de los municipios que más ha sido afectado por los incendios forestales. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy mismo al ambientalista Santa Bárbarense, Wilfredo Rivera. Lamentablemente, el valle de Quimistán, en todo su municipio, no solo Quimistán, estamos hablando también de Macuelizo, Azacualpa, que han sido fuertemente afectados por la quema de bosque y no solo el bosque, porque con el incendio se quema todo, ¿verdad? Se va la biodiversidad que hay y eso pues afecta a la población. Encima también el daño, aún el daño mucho más grande es la pérdida del recurso hídrico, el agua que es tan necesaria para la población. ¿Se tiene un dato estadístico de al menos cuántas hectáreas de bosque fueron consumidas por los incendios? Pues andamos arriba de 80, 100 hectáreas de bosque que se han perdido. Entonces, es una realidad que ambientalmente complicando a la población del valle. Bien, licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de noticieros hoy mismo en Tegucigalpa. Con el objetivo de heredar incidencia educativa sobre el cambio climático y su importancia, Planta Tom H&N y la Secretaría de Defensa junto a expertos han impartido hoy charlas en el Centro Educativo Toribio Bustillo, aquí en la capital. La concienciación sobre el cambio climático desde pequeños marca la diferencia para el futuro, tomando como punto de partida las charlas en cuestión. Hemos venido a contarle a los niños y a los maestros qué es el calentamiento global, qué es el cambio climático y qué se debe hacer. Hacemos con plantatón, reforestación, educación. Que todos nuestros educandos reciban información de personas como César Quintanilla, ¿verdad? Agradecidos, contentos, conscientes de lo que deben de hacer para mejorar las condiciones en las que ya vivimos. Como mencionaba César, vivimos en un ambiente totalmente contaminado, entonces ellos se van con una esperanza. La Universidad de Defensa, Plantatón H&N y César Quintanilla entregaron el manual Descubre la Verdad sobre el Cambio Climático y su importancia. Porque es una oportunidad de seguir sirviendo, de acercarnos a la población. Les decía yo como mi primera frase, que se instruye al niño en su camino. Significa que son niños bien formados, que están recibiendo una buena educación. Las charlas continuarán en otros centros educativos. Presente Plantatón H&N y Educación de Cambio Climático por el Bien de Nosotros y el Planeta. Fanny Zúniga, Noticieros, hoy mismo. La sección de Salud es presentada por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Disfruta la experiencia Santa Lucía. Hasta 50% en aros y 15% en graduación de lentes. Cada 13 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Piel, lo que aprovechan médicos para recomendar a la población tomar medidas de prevención para evitar esta enfermedad. Estos son los detalles. Dermatólogo recomienda a la población acudir al menos una vez al año a una evaluación para prevenir el cáncer de piel. Independientemente si el paciente se encuentra en algún lunar o no, pues siempre acudir al dermatólogo mínimo una vez al año para revisión de lunares. Y si se ve en algún lunar que tiene una apariencia, ya sea diferencias en el tamaño, aumento de tamaño, cambio de color, que sea de una evolución reciente, que tenga algún síntoma como picazón o sangrado, pues siempre acudir por ese tipo de lunares a consulta con su dermatólogo. Este mes se realizarán evaluaciones de lunares gratis para la prevención del cáncer de piel. Incluso la próxima semana a las personas que hayan visto este video, si desean contactarme, ya sea luna, miércoles o viernes, voy a estar haciendo evaluaciones gratuitas, previa cita de los lunares que ustedes se han encontrado que tengan alguna duda. Una de las principales recomendaciones para el cuidado de la piel es el uso correcto de filtros solares. Si deseas una evaluación gratuita de lunares, puedes comunicarte al 9459-7569. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Esta es una noticia de última hora. La información de última hora es que ha renunciado a su cargo el secretario de la presidencia, don Rodolfo Pastor de María y Campos. La presidenta Xiomara Castro ha aceptado mi renuncia al cargo con que me honró. Agradezco su confianza y la oportunidad de servir que me brindó. Con sentido del momento histórico, he decidido unirme al trabajo de construir junto al pueblo la candidata Rixi Moncada, y el coordinador general Manuel Salaya Rosales, la próxima victoria del Partido Libre. O sea que don Rodolfo Pastor de María deja el poder ejecutivo para incursionar de nuevo en la campaña política, en esta ocasión de la candidata presidencial de una de las precandidatas presidenciales de Libre, Rixi Moncada. La nota de renuncia dirigida a la presidenta dice, a su lado hemos aprendido a servir al pueblo y a la patria con compromiso y convicción la oportunidad extraordinaria con que me honró nombrándome como secretario de Estado en los despachos de la presidencia nos ha permitido comprobar capacidad, integridad y lealtad. Agradezco la confianza y el cariño con que como primera mujer presidenta del país nos ha permitido acompañarle en el histórico gobierno de la refundación nacional. Junto a un equipo de gabinete honesto y responsable con su liderazgo y con una visión de transformación profunda hemos dado pasos importantes para reconstruir el país tan injusto y destruido que heredamos. Con usted hemos sembrado esperanza y sentado las bases de la reconstrucción del orden democrático y un genuino Estado de Derecho. Cada vez somos más pueblo y tengo la firme convicción de que a pesar de las adversidades triunfaremos en el proceso refundacional. Seguiremos luchando para refundar Honduras desde la trinchera que nos toque como el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto refundacional que usted lidera con coraje y contundencia. Hoy me convoca el sentido del momento histórico y llega el momento de asumir nuevas tareas avanzar hacia nuevos retos. Por ello quiero reiterarle la renuncia irrevocable a mi cargo puesto a su disposición el pasado 1 de enero y permitirme terminarme funciones el 30 de junio de este año. Dado en la ciudad de Tegucigalpa municipio del distrito central a los 13 días del mes de junio o sea que a partir del 30 de junio termina su periodo por su renuncia el secretario de la presidencia Rodolfo Pastor de María. Ahí en ese último vamos a ver en el último párrafo dice hoy me convoca el sentido del momento histórico y llega el momento de asumir nuevas tareas y avanzar hacia nuevos retos por ello quiero reiterarle la renuncia irrevocable a mi cargo y permitirme mi función es terminar mis funciones al 30 de junio en el párrafo anterior dice también seguiremos luchando para refundar Honduras desde la trinchera que nos toque o sea que en esta renuncia el ministro de la presidencia no establece exactamente una razón por la cual está renunciando sino que solo hace referencia a que continuará en la lucha por refundar Honduras desde la trinchera que nos toque con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto refundacional y luego dice que va a asumir nuevas tareas y nuevos retos pero ya en su cuenta de redes sociales don Rodolfo Pastor de María Campos establece en su comentario o en la introducción de esta carta que hace a través de sus redes sociales él manifiesta que ahí que está renunciando en su tweet en el texto de su mensaje en redes sociales establece que se va a unir a la campaña de la precandidata presidencial Rixi Moncada junto con el coordinador general del libre don Manuel Zelaya Rosales la corrupción es un problema bastante grande aquí en Honduras dijo hoy la señora embajadora de Estados Unidos en Honduras Laura Dogu siempre la corrupción la lucha contra la corrupción es muy importante no estamos involucrados en cualquier negociación entre las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras debiera hablar con ellos sobre este tema pero para tener un mecanismo para combatir la corrupción es bastante importante señor embajadora de que las cosas han cambiado en el país del gobierno anterior al actual que se está combatiendo la corrupción que tenemos un estado con mayor seguridad jurídica que hay un cambio sustancial o no yo no he estado en Honduras con otros gobiernos solamente este gobierno yo creo que es importante para cada gobierno luchar contra la corrupción obviamente esto es un problema bastante grande aquí en Honduras y el gobierno ha mencionado esto el sector privado está hablando de esto yo creo que en todos lados todos debieran entrar en esta lucha contra la corrupción el tema del desempleo de la democracia del país es muy importante enfocar en democracia en este país obviamente es importante tener un gobierno que puede dar servicios a todos sus ciudadanos que pueden dar espacio para todos los voces en el país y que pueden representar los intereses de todo en el país el tema de la comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras la Sisi que es un tema en el cual se considera que una vez instalada aquí será un mensaje directo una acción directa en contra de la corrupción algo que no ha hecho el ministerio público y que por lo tanto ni el poder judicial razón por la cual se está invitando a Naciones Unidas para que nos acompañe y venga aquí a Honduras a decirle al poder judicial y decirle al ministerio público cómo deben hacer las cosas porque eso es lo que más o menos establece en términos generales y en lenguaje sencillo el memorándum de entendimiento entre Honduras el gobierno de Honduras y Naciones Unidas es decir que venga una comisión a acompañar la investigación que venga una comisión a ayudar a hacer la investigación que venga una comisión internacional a presentar acusaciones contra quienes estén involucrados en actos de corrupción incluso con la posibilidad de que ya no sólo sea el ministerio público que presente acuérdense que tiene la acción penal el monopolio lo tiene el ministerio público o sea no hay nadie más que pueda presentar una acusación en los tribunales de justicia más que el ministerio público ahora se busca también dentro de este mecanismo de la Sisi que la Sisi pueda también presentar acusaciones ante los tribunales de justicia pues bien yo creo que todos aquí no hay nadie que no esté no hay nadie que esté en desacuerdo en que venga la Sisi al menos públicamente todo el mundo manifiesta que está a favor los diferentes partidos políticos los diferentes diputados y los sectores el asunto es que del dicho al hecho hay mucho trecho por ejemplo el diputado nacionalista Jorge Zelaya ha coincidido con la directora ejecutiva del consejo nacional anticorrupción la abogada Gabriela Castellano quien ha dicho mire dejen de hablar de la Sisi porque la Sisi no va a venir al país y Jorge Zelaya que es un precandidato presidencial del partido nacional establece las razones por las cuales él considera que la Sisi no va a venir a Honduras hoy entre otras condiciones se está pidiendo la ONU que se apruebe la ley de colaboración eficaz se suspender la inmunidad parlamentaria ley de amnistía que se aprobó en este gobierno en abril del 2022 comenzando la administración el fuero especial de altos funcionarios todas estas cosas que no hay cumplimiento por parte del gobierno nosotros le hemos dicho al ingeniero Redondo y a su equipo a la junta directiva que lo pongan a discusión en el pleno y ahí veremos realmente quienes son los diputados que queremos verdaderamente que venga la Sisi al país y quienes no quieren quienes le están mintiendo al pueblo hondureño realmente ha sido un chasco el partido libre en el poder muchas promesas incumplidas y ellos deben de aceptarlo paladinamente que no tienen voluntad de fondo en traer a la Sisi y nosotros hemos dado muestras de nuestro acompañamiento en tres de esos decretos que se han aprobado en el Congreso Nacional que les hemos acompañado y vamos a seguirlo haciendo para que venga una Sisi independiente al país en su toma de decisiones sin embargo no nos vamos a prestar algunas acciones que vengan encaminados a que la Sisi no llegue a Honduras y que ellos quieran hacer otro tipo de subterfugios y poder estar acusando en forma a quienes no estén con el pensamiento que ellos tienen en este momento vamos a defender el Estado de Derecho vamos a defender la democracia en nuestro país y vamos a estar en contra de estas acciones de un partido que llegó a gobernar con una campaña del fuera jo ya lo lograron definitivamente pero hoy ocho de diez hondureños que votaron por ellos están arrepentidos y eso se verá reflejado en las elecciones del último domingo del mes de noviembre del próximo año ¿Y por qué el presidente del Congreso Nacional no somete a discusión estos decretos? Esa es una muy buena pregunta y habría que hacérsela al presidente en este caso a quien está al frente del Congreso Nacional que lo someta al Pleno de la Cámara Legislativa y ahí conoceremos quiénes son insisto los que están a favor de que venga la Sisi y quiénes no quieren que venga la Sisi pero que lo demostremos con hechos más que con palabras El diputado Jorge Zelaya dice señala identifica define que en el Congreso Nacional está entrampado el procedimiento o el proceso para que venga la Sisi al país ¿Por qué? Porque dice que en el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Honduras y las Naciones Unidas se establecen unas condicionantes por parte de las Naciones Unidas para que venga la Sisi y que tenga la libertad de poder actuar contra cualquiera de los tres poderes del Estado ejecutivo judicial legislativo o empresas privadas quien quiera que esté involucrado en datos de corrupción esas condiciones no no se han no se han aprobado dice don Jorge Zelaya que en ese memorándum de entendimiento hay varios requisitos como la aprobación de la ley de colaboración eficaz entre otras hay como 5 o 6 condiciones o condicionantes tres se han aprobado decía Jorge Zelaya pero no se han aprobado las demás ahí radica el empantanamiento del proceso de llegada de la Sisi a Honduras a tal extremo que un miembro del poder legislativo recientemente dijo no hombre mejor que que se apruebe el memorándum y de entendimiento y después hacemos las reformas en el Congreso Nacional ¿querrá eso las Naciones Unidas en realidad? ¿o no? por eso las Naciones Unidas desde un inicio ha dicho hay que hacer esto para que venga la Sisi mientras no se haga esto no viene la Sisi ahí está ahí está la situación y como como este es un proceso evidentemente burocrático de diálogo de entendimiento de conveniencia a las partes tanto Naciones Unidas que no quiere fracasar en este proceso de mandar una comisión a un país y Honduras obviamente el gobierno de Honduras establece también sus condiciones para que venga finalmente no se ha logrado tener ya un acuerdo firmado por ambas partes sino que se han hecho unos memorándum de entendimiento que han ido ahí poco a poco avanzando platicándose conversándose y se ha ido ampliando el proceso para que se tenga finalmente ya el acuerdo firmado y la última ampliación que se hizo de ese proceso de plática de negociación de conversación de negociaciones vence este próximo sábado 15 de junio seguramente de nuevo ambas partes firmarán una extensión o se pondrán de acuerdo para una extensión de 4, 5, 6 meses más para que se logre finalmente un acuerdo y se pueda firmar la llegada de la CISI a Honduras o sea este acuerdo entre Honduras y Naciones Unidas pero para que eso ocurra falta ya le decía Jorge Zelaya que se aprueben esas condicionantes que establece Naciones Unidas lo irán a hacer o no lo irán a hacer es algo que no se sabe por supuesto pero lo que sí es que esto entonces va a tomar su tiempo porque si este junio 15 este sábado vence el plazo que se había ampliado para llegar a un acuerdo final ¿cuánto tiempo más será a esperar? y luego continúa con la identificación de quienes van a venir o quienes no van a venir o sea es un proceso que evidentemente no es para este año y quien sabe sea para el próximo Esta fue la noticia del día Por cuarto día consecutivo continúa el plantón de ex empleados de una maquila en Villanueva Cortés que fueron despedidos sin sus derechos y ahora muchos aducen que no tienen dinero para comprar su comida Mientras esperaban pacientemente bajo el intenso sol los ex empleados siguen esperando que la empresa los liquide y les dé sus prestaciones Confiamos en Dios que nos resuelvan pronto esta situación porque la verdad que necesitamos nuestro dinero nuestra familia no tiene nada allá en casa no tenemos trabajo no tenemos cómo pues de dónde agarrar y por eso estamos acá Los empleados aseguran que los dueños de esta empresa textilera están jugando con el hambre de ellos y de su familia No es justo que como mujeres nos hayan tomado la decisión de dejarlo de esta manera somos madres solteras tenemos hijos sentimos impotencia pues porque de nuestro trabajo se alimentan nuestros hijos de nuestro trabajo salen muchas cosas son más de 2.500 las personas despedidas muchos hasta con 20 años de antigüedad y que hoy claman por sus derechos José Luis Herrera Noticieros hoy mismo El desempleo es el común denominador en las quejas del pueblo hondureño que también cuestiona el alto costo de la vida Emigraron porque no hay trabajo así lo dice doña Miriam Castillo en referencia a sus tres hijos Pero las otras emigraron porque aquí no hay trabajo ¿Hace cuánto se fueron sus hijas una tiene ocho años el otro tiene cuatro y el otro seis que den trabajo que la gente por ojo emigra porque no hay trabajo aquí eso es lo que queremos trabajo Mientras don Mario advierte al gobierno que deben mejorar las condiciones de vida no solo en bajar el costo de la canasta básica sino en generación de empleo No, así, ahí a lo poquito que uno hace ¿Y qué va a hacer? ¿Es decir, collo el quebrado? Sí, collo el comido No, que tiene que mejorar las cosas pues Sí, porque mire cómo estamos pasando esta situación Este experto explica que uno de los problemas es la falta de articulación y focalizar políticas claras que beneficien al pueblo con empleo y desarrollo económico No tiene un gabinete económico que pueda articular políticas para los diferentes sectores al fin de generar realmente una reactivación en la economía en los pymes en la política monetaria en la política fiscal en la política cambiaria vemos que no hay articulación entre el mismo gobierno de la república en algunos temas Economistas recomiendan al gabinete económico centrar los esfuerzos en políticas que mejoren las condiciones de vida de los hondureños Fanny Zúniga Noticieros Hoy mismo La crisis por el desempleo en Honduras es una bomba de carácter social porque afecta en su mayoría a la población joven así lo advirtió hoy el Consejo Hondureño de la empresa privada El sector privado reiteró hoy que el desempleo es el principal problema de país y si no se resuelve a futuro podría ser peor Cuando vemos más de un millón de jóvenes que son ninis que no están estudiando no están trabajando hoy o sea no están contribuyendo a la producción pero tampoco están estudiando o sea no se están formando para insertarse en el futuro al mercado laboral entonces ese bono demográfico más que un bono es una bomba Según COEP de los 2.3 millones de hondureños con problemas de empleo 917 mil son jóvenes entre 15 y 29 años la tasa de desocupación juvenil casi duplica la tasa de desocupación general Del total de población joven hay 144 mil jóvenes que están buscando activamente un empleo y que no lo pueden encontrar esto representa una tasa de desempleo solamente de la juvenil del 11.2% es superior a la tasa de desempleo para el gobierno el problema se da por una simple ecuación de proporcionalidad como la mayoría de la fuerza de trabajo son jóvenes termina afectando obviamente más a los jóvenes y anda se aproxima a 12 efectivamente anda en 11. tanto el COEP recalca que la pobreza laboral de los jóvenes hondureños incide en su decisión final de emigrar a otros países Eddie Quintero noticieros hoy mismo un déficit de 200 conductores y una migración de 22 trabajadores en el rubro de transporte así lo reportaron hoy los dirigentes de este rubro este empresario demanda conductores certificados ya que no hay en el mercado 22 choferes han migrado en el último mes nosotros perdimos como 22 conductores que eran personas con experiencia de 55 a 60 años y ahora que tenemos que hacer bregar con lo que tenemos hay un dicho que dice estos son mis bueyes y con estos tengo que hablar mientras otros dueños de unidades reportan un déficit de 200 conductores solo en Tegucigalpa pese a seguir padeciendo de extorsión para poder normalizar el transporte y tener operarios que reúnen las condiciones que el pueblo hondureño y nosotros como empresarios buscamos pero al final si no se mejora la seguridad seguiremos nosotros sufriendo y cadeciendo de conductores le puedo decir viendo a la cámara que el día de hoy solo en Tegucigalpa tenemos un déficit de 200 conductores que necesitamos y San Pedro Sula es una cantidad similar según dirigentes están pagando hasta 600 millones de lempiras al año en concepto de extorsión razón por la cual también pierden la mano de obra calificada Fanny Zúniga Noticieros hoy mismo la fundación para el tratamiento del trastorno del espectro autista en adultos de Honduras FUNTEA realizó hoy un panel con especialistas y familias para el estudio de casos de adultos con este diagnóstico este evento contó con el apoyo de expertos internacionales y de autoridades del hospital psiquiátrico Mario Mendoza estamos realizando este panel y estudio caso que es una modalidad que venimos trabajando con el hospital psiquiátrico Mario Mendoza tratando de pulir lo que son los equipos multidisciplinarios para atender de mejor manera la adultez con autismo y sus familias también se requiere de la capacitación de personal creemos que es sumamente importante no solamente brindar la atención a nivel clínico y hospitalario con medicamentos apoyo psicoterapéutico sino también la formación del personal para poder abordar a las personas que sufren el trastorno espectro autista y también a las familias que les podamos apoyar la manera como manejar esta situación expertos expresaron la importancia de este tipo de eventos los padres necesitan en ir aprendiendo a como trabajar de mejor manera de la mano con los profesionales de la salud pero sobre todo a empoderarse del tratamiento de sus hijos FUNTEA continuará en los próximos días con eventos para concienciar sobre un diagnóstico de trastorno del espectro autista Claudia Almendarés Noticieros hoy mismo El secretario de finanzas Marlon Ochoa denunció hoy ante el ministerio público hechos constitutivos de corrupción público-privada de alto impacto en perjuicio de las finanzas públicas en el manejo de cuatro fideicomisos tasa de seguridad instituto de la propiedad programa vida mejor e imbesache que administraron de manera irregular 95 mil millones de lempiras entre 2012 y 2023 incluido fuera de las normas de contratación del Estado violando el principio constitucional de caja única del tesoro En el fideicomiso de la tasa de seguridad se encontraron irregularidades en más de 130 contratos entre ellos la compra del avión presidencial alquilere de helicópteros compra de 4 mil patrullas boletos a conciertos viajes por turismo y el pago de tarjeta de crédito asignada al director del fideicomiso con límite mensual de 50 mil dólares El fideicomiso CITEC del Instituto de la Propiedad ejecutó 19 mil millones de lempiras que entre otros financió proyectos irregulares como las casas contenedores en Loma del Diamante desvió fondos a ONG y empresas constructoras compras de estufas insumos para salones de belleza y otros artículos sin ningún procedimiento de transparencia A propósito ningún resultado arrojó hasta ahora la denuncia interpuesta en el Ministerio Público en septiembre de 2023 por Marlon Ochoa en ese entonces director del Servicio de Administración de Rentazar contra un supuesto esquema ilícito de concentración de riquezas por parte de 10 familias hondureñas Edi Quintero Noticieros hoy mismo Sobre ese tema de los cuatro fideicomisos denunciados hoy en el cual se hizo un manejo irregular supuestamente según la denuncia de 95 mil millones de lempiras entre 2012 y 2023 incluyendo 2023 es decir periodo del gobierno anterior y de este de 2022 y 2023 y cuando hace referencia por ejemplo la tasa de seguridad hace referencia a el gobierno anterior en ese en ese supuesto malos manejos o irregulares administraciones del fideicomiso de la tasa de seguridad lo mismo que del fideicomiso del instituto de la propiedad salvo que en este caso incluye a la administración del gobierno de la presidenta de la presidenta Xiomara Castro por ejemplo establece lo siguiente a iniciativa de la presidenta Xiomara Castro el congreso nacional liquidó este fideicomiso sin embargo desacatando el mandato durante la administración del abogado Darío García es decir ya en el actual gobierno quien asumió la secretaría ejecutiva del IP a partir del 2022 y sin contar con su consejo directivo quienes no reportaron a la CEFIN más de 3 mil millones de lempiras que la unidad coordinadora de proyectos del IP matuvo en cuentas bancarias de BAC y Banco Ficosa desde estas cuentas desembolsaron más de 2 mil millones de lempiras entre junio de 2022 y mayo de 2023 al margen de la ley sin transparencia sin registro y sin informe a la caja única del tesoro como mandaba el decreto legislativo de liquidación y su reglamento el fideicomiso fue creado con la finalidad de lograr la transformación digital del instituto de la propiedad incluyendo el mantenimiento al sistema nacional de administración de la propiedad suministro de placas vehiculares y la digitalización del registro de la propiedad vehicular pero contrario a su finalidad fue desviado a través de ONG y empresas constructoras contratadas para financiar subreticiamente obras sociales compra de estufas insumos para salones de belleza freidoras máquinas para asar pollos pavimentación de calles canchas deportivas y viviendas sin ningún procedimiento de transparencia e incluso realizó transferencias a otros fideicomisos como el fideicomiso de inversiones y asignaciones continuación del fideicomiso que operó en Vanadeza del cual desapareció su documentación y de eso a quien responsabiliza en este en esta nota que envía al fiscal general el señor Marlon Ochoa secretario de finanzas menciona al abogado Darío García el abogado Darío García ha aceptado una entrevista una reacción solicitada por noticieros hoy mismo abogado buenas noches muy buenas noches licenciado qué tal está muy bien abogado cómo está usted le pregunto ahora que lo mencionan aquí en este supuesto desvío de no sé si tres mil millones dos mil millones de lempiras que supuestamente usted autorizó para cosas que no estaban dirigido al fideicomiso mire realmente que estoy bastante sorprendido son temerarias la verdad las aseveraciones que hizo el compañero ministro del gabinete este Marlon Ochoa definitivamente que habla de un desconocimiento él yo creo que le han contado mal la película en este caso le voy a explicar un poco cuando nosotros llegamos en efecto había un fideicomiso que se encontraba fideicomiso CITEC ese fideicomiso tenía varios renglones entre ellos es realizar obras sociales hacer casas para la gente que desde ETA y OTA perdió casas hacerle techos a personas que tenían escasos recursos hacerle piso para cambiar del piso de tierra a piso de cemento también parte de estos complementos eran algunos kits para que la gente ya que usted le está dando una casa que va a pagar agua que va a pagar luz que va a pagar todos los servicios impuestos también tenía que tener kit de emprendimiento para que mantuviera esa casa todo eso fue lo que nosotros encontramos ya como proyectos hechos legales ¿por qué? porque se encontraban bajo la figura de un fideicomiso cuando en junio del 2022 el congreso y eso hay que admitirlo sin consultarle a nadie y si usted recuerda al ministro de salud Matthew se quejó porque a él le rompieron le liquidaron un fideicomiso o lo eliminaron donde eran las compras de todos los medicamentos de la secretaría de salud aquí igual pasó también liquidan todos los fideicomisos sin consultar sin analizar técnicamente cuál es la diferencia de cada fideicomiso y es en eso cuando nosotros nos sentamos con la secretaría de finanza y finanza nos dice miren en este caso Luis Ramírez él es el director de fideicomisos de la secretaría de finanza él se sienta con los técnicos del IP y con mi persona y nos dice hasta que salga el reglamento de liquidación se deben de seguir manteniendo los pagos hay ayuda a memoria de todo eso nosotros sometemos esto ante el consejo y el consejo directivo me dice a mí que el consejo está formado por José Carlos Cardona por Tomás Vaquero y por Chico Funes ellos me dicen usted siga la instrucción de finanzas y pague con el dinero que se encuentra en la unidad coordinada del proyecto los compromisos preexistentes se envía al mismo tiempo del fideicomiso que se encontraba en un banco privado se envía lo que en ese momento se encontraba quedan más de mil cuatrocientos millones a la caja única eso en el dos mil veintidós en el dos mil veintitrés se termina ahí se sigue pagando conforme la orden del consejo directivo yo me voy de la institución y en mayo del dos mil veintitrés el consejo directivo nuevamente ordena un replanteamiento de la liquidación del fideicomiso y se saben que ya no sigamos pagando las deudas preexistentes mandemos a pagar paguemos hasta la fecha y lo demás mandémoslo a la secretaría de finanzas en ese sentido yo le digo mire a mí me preocupa este tema porque lo están llevando a un tema político parecía que están perdiendo la objetividad hay una línea clara del ministro Marlon Ochoa en denunciarme puntualmente a mí no se extrañe que ya hayan ordenado a la fiscalía que comiencen que obvien la investigación y que se vayan contra un contra una persecución en este caso iría penal yo todas mis actuaciones son respaldadas por el consejo directivo eran proyectos preexistentes que ya se encontraban y que fueron legales ¿qué tenía que hacer el IP haciendo casas haciendo calles? realmente que no no tenía que haber hecho eso pero eran proyectos que ya estaban ahí y que hoy hay gente que necesita mire con el ministro Cardona cuando yo estaba de secretario y era presidente del consejo directivo fuimos proyecto por proyecto él fue a supervisar casa por casa se sentó con pobladores y vio que era una necesidad hoy esos son proyectos que se van a perder donde producto de que finanzas no ha incorporado ese dinero es que hay casas que se están deteriorando y hay gente que no ha tenido derecho pero yo le pregunto yo le pregunto aquí porque aquí en el texto establecen que usted hizo todos esos movimientos uno sin contar con su consejo directivo es decir sin contar con el visto bueno del consejo directivo dos al margen de la ley tres sin transparencia cuatro sin registro y cinco sin informe a la caja única del tesoro mire primero voy contestando falso el consejo directivo conforme el decreto 66 y el reglamento de eliminación de los fideicomisos ordena que cada fiduciario debe de elaborar su propio plan de liquidación el consejo directivo me ordena a mí que haga un plan de liquidación y esto como se hace mire es una lógica simple un abogado mercantilista un abogado mercantilista va a ser usted no puede eliminar de cero una empresa ¿por qué? porque la empresa tiene obligaciones y tiene derecho en ese momento lo que se forma es una junta liquidadora donde analiza cuáles son los pasivos cuáles son los activos y lo que hace es que con los activos se alcanza para los pasivos eso fue lo que me aprobó el consejo directivo la pregunta es ¿usted hizo todos estos movimientos con el visto bueno del consejo directivo? están las actas que se las puedo mandar a usted para que usted tenga conocimiento y las publique porque es más hoy en mi cuenta de twitter yo se las publiqué a Marlon se las publiqué también a Vaquero porque el ministro Vaquero está desconociendo también las actuaciones que él hizo y una cosa más al momento de me imagino que ellos recopilaron toda esta información y toda esta investigación para luego presentar al ministerio público en ese proceso de que ellos estaban recopilando información investigación etcétera lo llamaron a usted como para decirle mire tenemos esta duda con respecto a este tema usted nos podía explicar esto nunca se tuvo comunicación por parte de ellos ni el consejo directivo ni el ministro de finanzas tampoco estuve reunido varias veces por ver temas de copeco como habilitación de presupuesto de voluntariado para la temporada ciclónica y nunca se tocó este tema la junta directiva es la que me ordenó todo recuerden que yo soy un órgano que dependo de una junta directiva yo soy secretario o fui secretario ejecutivo yo solo ejecuto las órdenes que el consejo directivo me da en este caso el consejo directivo ordena yo cumplo o sea que no lo llamaron para decirle mire que tenemos estas dudas y usted hizo esto y esto puede explicarnos por qué y cómo lo hizo o sea no lo llamaron fíjese que no sin embargo la licenciada Salgado que fue despedida la semana pasada este ella sí informó de todo a la junta directiva le confes sí a la junta directiva le informó de las actas que ellos mismos han firmado mire la junta directiva no me podía llamar a mí porque son documentos que ellos firmaron o sea ellos tienen el conocimiento de todo lo que firmaron y todo eso se le pasó entiendo que ella el año pasado dio un informe a la secretaría de finanzas donde mandó todas las actas de la liquidación mandó todas las actas del consejo directivo se estableció cuáles son los pagos de las empresas que se realizó mire cuántos se pagaron se pagaron mil millones o sea abogado si usted hizo todo eso conforme a ley de forma transparente de una manera legal ¿por qué está aquí entonces? pues esa es la pregunta del millón esa es la pregunta que debería de decirse yo creo que aquí mire en temas legales nosotros tenemos el suficiente sustento para demostrar que todo lo que se hizo ahí se pagaron deudas preexistentes que se pagó conforme a una orden que me dio el consejo directivo que eso fue lo que se realizó que se le demostró a ellos con transparencia cuál es cada uno de los pagos que se realizó y pues yo no sé yo creería que aquí hay un tinte distinto al legal yo creo que aquí todos bien saben que yo estoy en un puesto porque me recomendó Jorge Calix ante la presidenta y yo creería que el compañero pues Marlon por ahí es que está encaminando las cosas hacia otro lado no lo legal todo está sustentado yo le puedo mandar lástima que como voy en mi carro y estoy del celular no le puedo mandar en este momento las actas para que usted las ponga donde están los ministros que me dicen cuál es el plan de liquidación me autorizan cómo hacer el plan de liquidación y después hacen un replanteamiento de la liquidación donde dicen ya no pagamos hasta acá ya pagamos mil millones dejamos de pagar esos mil millones y mandemos lo demás a finanzas para que finanzas reincorpore ese dinero teme usted que en algún momento se gire alguna no sé algún requerimiento alguna acusación en su contra algún requerimiento de parte del ministerio público pues sí yo creo que el temor existe yo tengo mi conciencia tranquila tengo los documentos legales que van a sustentar todo lo que lo que acaba de decir lo que dijo Marlon el día de hoy pero yo lo que estoy confiando es que el ministerio público actúe de forma objetiva que no mezclemos cosas políticas porque eso es la verdad aquí lo que diría que están mezclando son cosas políticas mira la compañera Lucy la sacaron sin ningún nada solo llegaron váyase sin ningún informe nunca se le pidió a ella que ante la comisión liquidadora interventora perdón explicar algo este en este momento este en este momento nosotros a mí tampoco se me ha llamado yo estoy a la orden del ministerio público por si me quieren llamar mañana para que yo explique qué es lo que pasó yo tengo todas las actas tengo la firma la firma del ministro vaquero la firma de cardona la firma de chico funes compañeros todos del gabinete y que con eso se demostraría que se actuó de forma transparente mire los del consejo directivo tampoco tienen que estar preocupados tampoco tienen que estar preocupados porque todo lo que yo hice fue con base a las órdenes de ellos muy bien entonces tantos ellos como mi actuar fue con base a ley y si el mío fuera malo pues el consejo directivo es la autoridad máxima ellos deberían de estar también involucrados en cualquier cosa que a mí me llegue a suceder ahora la pregunta es ¿por qué ellos no los mencionan? Muy bien muchas gracias abogado Daniel García por aceptar esta reacción por esta solicitud de reacción de parte de Noticieros hoy mismo bueno don Tomás Vaquero que es miembro de ese consejo directivo del IP en su cuenta de redes sociales hoy al diputado Jorge Calix usted aceptó la ejecución de proyectos con fondos de la unidad coordinadora de proyectos perteneciente al instituto de la propiedad ninguno de esos procesos administrativos pasó por firma y autorización del consejo directivo sino de quien fungía como director de la institución cada una de nuestras acciones está apegada a la ética y a la honestidad y en honor a la verdad le pido que reconozca sus errores los asuma con responsabilidad y no manche mi buen nombre el abogado Jorge Calix saludos ministro si cree que cometí una ilegalidad métanme preso ¿qué esperan? sin problema me presento ante cualquier tribunal si buscan justicia dejen el show y métanme preso ya ¿o es que lo que les sirve es el show para desviar la atención de las planidas fantasmas del instituto hondureño de seguridad social? mejor cuéntenos la hermana de quien está metida en el saqueo al seguro social por eso no quieren que venga la Sisi bueno definitivamente que este tema no ha dejado indiferente a nadie aquí reacciona hoy sobre ese tema José Luis Moncada el analista económico Martín Barahona expresidente del colegio de economistas la diputada Johanna Bermúdez también del partido nacional el abogado González Fernando González el abogado penalista y don Marcos Badaí que es representante de la sociedad civil en San Pedro Sula bueno llama la atención del día de hoy de las denuncias del ministro de finanzas Marlon Ochoa referente al manejo de fideicomisos indiscutiblemente pues todos queremos que se investigue y demás pero a mí me parece un poco oportuno de parte del gobierno de la república para poder disfrazar otro tipo de situaciones particulares que están pues cuestionando al gobierno como se dé el nombrar personas que no tienen capacidad para seguridad de los cinco hospitales el tema de la sí sigue es un tema que realmente el 15 de junio ya pues se vence el plazo de la renovación del memorándum y no se ha hecho nada y la ciudadanía está reclamando eso hay bastantes situaciones particulares de actos de nepotismo de corrupción que realmente están siendo evidentes y que de una u otra manera a mí me parece que son unos distractores los que están teniendo el ministro de finanzas en el ministerio público yo particularmente quisiera que los ministros se dedicaran a trabajar y que dejaran que realmente los actos de corrupción se investiguen como corresponden al ministerio público y a los tribunales correspondientes evidente el gobierno está siendo evidenciado en todas sus fallas en todas sus faltas y pues tienen que buscar distractores para que la población realmente no ponga atención a esa pérdida de credibilidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro está bien que se indague sobre este tipo de situaciones donde se ve involucradas inmensas cantidades de dinero ahora bien este informe debió haberse dado a conocer desde finales de 2022 para que a estas alturas no estemos hablando de denuncias sino que estuviéramos hablando ya de deducción de responsabilidades o sea que esto le hubiera tocado a la persona que se desempeñaba en ese cargo en la secretaría de finanzas para que se hubiera avanzado y estuviéramos en una situación diferente identificando quienes tuvieron esa responsabilidad y luego cuidando de que eso no se interprete como que es una arma política contra determinadas personas que tampoco es para distraer la atención de lo que puede ser otras funciones del estado que no se han cumplido de una manera satisfactoria y obviamente demostrando que ya que los fideicomisos que no son una figura en sí mismo negativa pero que ya se sabe que en Honduras fueron utilizados para malversar y desviar recursos ahora que ya se tiene la caja única del tesoro efectivamente se están utilizando de una manera transparente y eficiente todo acto de corrupción cometido hoy ayer o anteayer debe ser investigado y los responsables deben de asumir su responsabilidad pero hoy estamos seguros que eso es puras cortinas de humo puritas cortinas de humo porque quieren que la gente se olvide que en este país no hay trabajo que San Pedro Sula está viviendo la peor de la crisis de desempleo jamás antes viste en la historia de Honduras hoy quieren que la gente se olvide que cinco empresas más van a salir huyendo para evitar este régimen dictatorial que hoy estamos viviendo en Honduras hoy quieren que la gente se olvide que la gente se está muriendo porque el sistema de salud está colapsado entonces como no hayan como dar respuesta sacan puras estupideces cortinas de humo si tienen las pruebas es tan sencillo tan sencillo como sin hacer tanto show tanto escándalo lleven las pruebas y que se inicie la investigación nosotros vamos a reiterar hoy ayer y anteayer cualquier acto de corrupción debe ser investigado y quien sea responsable también debe ser condenado y siempre que se le respete el libre y debido proceso insistimos no queremos más show la gente quiere respuesta trabajo salud educación la gente quiere respuesta pero ya tiene esta doble connotación jurídica y política si lo miramos desde el punto de vista jurídico se persigue más de 96 mil millones 36 mil millones solo en lo que es tasa de seguridad y fericomisos solo en este gobierno han sido más de 3 mil 200 millones de lempiras ojalá que eso también se pueda perseguir ¿por qué? porque se han comprado asuntos suntuarios o artículos suntuarios que no van apegados en realidad para lo que era la tasa de seguridad para citar un ejemplo sin embargo intervenidos el IP perseguir al IP y todas otras instituciones que en realidad pues han gozado han tenido uso goce y disfrute de estos dineros que son del estado que son de nosotros que son de empréstitos que son de préstamos blandos quizás para pagarse más adelante sin embargo la connotación política es quizás que buscarán inhabilitar como el ADN que tienen los países de izquierdas así lo hizo y así lo ha hecho también Nicaragua como lo ha hecho también Venezuela inhabilitar si no miremos a Corina Machado ¿verdad? y así en los sucesivos van a inhabilitar van a inhabilitar tanto del Partido Libertad y Refundación ¿verdad? dentro de sus huestes como también todo aquel que sea opositor fuerte para las elecciones generales El show que tienen estos funcionarios del estado obviamente preocupa porque hoy al ver al ministro de Finanzas Marlon Ochoa ir con Chalé Contivalas al Ministerio Público a presentar una denuncia es preocupante está generando una gran inseguridad al pueblo hondureño y está también alejando las expectativas de inversión que tienen personas del extranjero y que todavía confían en el estado de derecho de Honduras es un mal mensaje creemos de que si existen casos de corrupción no es necesario hacer tanto show que al parecer lo que les interesa es distraer la atención de todos los hondureños de los temas que verdaderamente importan tenemos problemas en el tema de seguridad mucho problema con el tema de desempleo que actualmente está agobiando al pueblo hondureño deben estar orientándose más que todo a resolver los problemas que realmente nos aquejan y no estar haciendo show el pueblo ya no quiere más de lo mismo quiere resultados y ese es un mensaje que también debe importarle a la presidenta de la república Xiomara Castro de corruptos de traficantes de inmigrantes entre otros fueron los insultos hoy entre los mismos empleados del instituto hondureño de transporte terrestre videos que circulan en redes sociales muestran la batalla campal que protagonizaron hoy empleados del instituto hondureño de transporte terrestre quienes se enfrentaron a golpes a patadas en el departamento de valle frente a las instalaciones del décimo primer batallón de infantería cuando elementos de la oficina central de Tegucigalpa realizaban también operativos y llegaron al lugar empleados de la regional de el sur militares que se encontraban en la zona trataron de mediar en el conflicto que finalizó con trompadas empujones y patadas entre los mismos funcionarios públicos del instituto hondureño de transporte terrestre sobre ese tema hoy en su cuenta de redes sociales el don Rafael Barahona que es el secretario ministro director del instituto hondureño de transporte terrestre dijo sobre los actos bochornosos realizados este día 13 de junio en Salamá valle por empleados del IHTT sin excepción serán llamados a las audiencias de descargo y se seguirán los procedimientos administrativos conforme a ley don Hugo Maldonado es el presidente del comité para la defensa de los derechos humanos en Honduras CODE que opinión le genera eso que pasó hoy buenas noches un gusto saludarle a usted y a la audiencia de hoy mismo que pena que pena como como el país se nos está hiriendo de las manos cuando funcionarios del actual gobierno del mismo partido político de compañeros de libertad y refundación y refundación darse a los puños tratarse de traficantes de migrantes tratarse de aquí bueno que no se dio ahora en valle y el tuit que usted acaba de leer recientemente del compañero Rafael Barahona esperemos que las cosas se hagan como se tienen que hacer y poner en cintura porque esto no es de ahorita licenciado melgar mira aquí ha habido una pugna entre el director regional de choruteca y el mismo compañero Rafael Barahona en donde por esta situación de de los migrantes a quienes le miran en la frente billetes y billete verde no hondureño han entrado en una pugna y mire lo que se dijeron el día de hoy mire lo que se dijeron allí en valle aquí los migrantes han sido tratados como mercancía como mercancía regional y que ha caído como como bono navideño como bono diario y así los han estado tratando usted y yo y el resto de la población y el resto de organizaciones sociales en este país pidiéndole a México pidiéndole a Guatemala pidiéndole a Estados Unidos que nos traten bien a nuestros hermanos migrantes que también salen del país para buscar mejores derroteros como esta masa humana que se viene ahora se están peleando territorios los mismos del Instituto Nacional de transporte en 30 segundos dígame cómo es eso que peleando ese territorio parece pareciera que fueran de un bando y otro bando pareciera que uno tiene más interés el otro o que el otro tiene más derecho inclusive se acuerda aquella ruta de transporte aquel bus que se dio vuelta allá en el sector de San Juan de Opoa si menos no se me olvida que pero perdóneme son como bandos peleándose territorio para hacer negocio con los migrantes es correcto correcto entonces da pesar decirlo de esta forma pero realmente es lo que está pasando y es lo que estamos viendo mire mire cuánto tema esta noche el caso de Toccoa el caso del señor de finanzas el caso del IP el caso de secuestro de la defensora pública en San Pedro Sula el caso de los fericomisos el caso de migrantes por favor queremos soluciones no problemas gracias don Hugo Maldonado presidente del comité para la defensa de los derechos humanos en Honduras gracias